Amigos, hoy tenemos una super receta de la Cachofa La Montillana, ¡insuperable! Bueno amigos, estamos con nuestra Cachofa La Montillana. Tenemos ya nuestros ajitos que han empezado ya a cantar un poco y con las mismas vamos a pochar un poquito de cebolla. Le ponemos un poquito de sal de siempre para que poche antes esto, para que aligiere más la sal o suda antes el agua y ahora pues esperar unos minutitos a que esto esté pochado hasta que empiece el agua. La cebolla a transparentarte y entonces seguiremos. Bueno amigos, tenemos ya la cebolla osadita y ahora le vamos a meter un buen lingotazo de vino Montilla Morales. Vino fino Montilla Morales, por eso se llama Cachofa La Montillana o Cachofa Montillana porque lo que le da el sabor fundamental es el vino de Montilla, fino Montilla Moriles. Adentro, unos 300 centímetros cúbicos y como yo creo que ha sido un poquito poco, le va a poner un poquito más polifocos. Ahí está. Bueno, vamos a darle un par de minutillos que esto empiece a funcionar. Bueno, esto como no va a frito, como va ya sobre el vino, no hace falta secarla, sin embargo hay que escurrirla un poquito y para dentro la Cachofa. La Cachofa, la Cachofa va a dentro. Le hemos usado un chorrito de vinagre al agua, como habéis visto antes, le hemos puesto un chorrito un poco para que no coja sabor a la Cachofa, pero lo suficiente para que la Cachofa no se ennegrezcan. Bueno, con la misma le damos un meneoncito, como huele el vino, un meneoncito y le vamos a dar una primera seccioncita de capa. Esta es la amiga que a mí la estrapadela, me encanta. ¿De verdad, amiguetes? Bueno, vamos a darle ahí unos minutillos, 4 o 5 minutos que empiece a cocerse en la Cachofa, porque hay gente que, claro, que puede ser ante la Cachofa, es otra manera de hacerla. Puede ser ante la Cachofa y entonces, nada más que cuando tiene ya todos los aliños que vamos a meterle, pues mete la Cachofa, la te da unos minutillos, te mezcle los sabores y listo. Pero nosotros lo vamos a hacer auténtica, total, para que se vaya haciendo, la Cachofa se vaya haciendo en los mismos jugos que nosotros le hemos incorporado. No, que ya vengan cocidas, entonces ya cogen, pero no cogen el mismo sabor que si se hacen con el vino fundamentalmente y con lo que le vamos a poner ahora también. Aquí tenemos otros 300 centímetros cúbicos, más o menos, esto ya se ve, yo hago de comer un pelín de esta manera, ojo, de buen cubero. Bueno, a esta, a esta le vamos a añadir una cucharada de maicena. Bueno, vamos a ver a qué lío, esto es de poquito, a ver, me siembra el puerto más que la lo he echado en dos fases. Y ahora, pues le damos un meneo. Uy, está hecho un bloque. Pues lo movemos muy bien, que se disuelva la maicena. No va a durar el Cachofa. Ojo, que invento este más bueno. Ah, mira, amigasos. Tengo ya aquí también, que me ha olvidado antes. Una hebrita de azafrán, amiguetes. Una hebrita de azafrán, esto también para adentro. Uy, uy. Esto ahora, cuando ya dé caída el caldo de pollo, con la maicena ya se mezcla el todo. Bueno. El caldito con... Con la maicena. Pa intu. Ahora ya la hebra de azafrán ya. Ahora le vamos a dar un meneo. Ya está yo el chorrito por aquí atrás y no, yo no sería Adolfo, sería otro pelú. Bueno, le vamos a dar un meneo a esto. Con cuidado que no rompen nada. Qué pintaca tiene esto, Dios mío. Qué pintaca tiene esto. Nuestra alta sofa a la montillana. Y esto, amigos, pues, no muy fuerte, a fuego intermedio. ¿Has visto como pronuncio de pie, eh? A fuego intermedio, eh. Le voy a poner la tapa. Y vamos a tenerlo justo, 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 el tiempo para que esté en blanda. Que ya en ese momento la pincharemos un poquito antes. Le vamos a añadir el último condimento de nuestra ca sofa a la montillana. Esto tiene que estar tan bueno. Amigos, ¿habéis visto qué colorcito ha cogido, eh? Qué colorcito ha cogido la ca sofa. Con el azafrán, ese tono, ese amarillo, rosáceo. Eso es, eso es natural. Eso no es del colorante. Esto lo llama colorante. Esto es, eso es natural. Y ahora, ya vamos a pincharla, pero yo creo que esto le queda unos minutillos. ¿Eh? Bueno, están ya casi listas. Están ya, uh, están ya casi listas. Pero todavía le quedan unos minutillos. Entonces vamos a progresar. Vamos a progresar y le vamos a poner el último toque. El último toque. Jamoncito. Jamoncito. Jamoncito en taco. Jamoncito. Cerrado. En taquito. Esto ya es, esto ya es la cumbre, la culminación total de una obra maestra. Y ahora, para que esto se mezcle ahí, vamos a darle, pues amontonado. Sin romperla al ca soifar. Vamos a abrirla así un poquito. ¿Eh? Para que... Y ahora le damos un meneo. ¿Eh? Sin pago, sin pago. Ahí tú, 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 tú. No puede. Qué potencia. Qué potencia nuclear. Potencia nuclear. Vamos a intentar meter el palito un poco sin destrozo. Sin destrozo. Con mucho cuidado. Esto no es arroz tampoco. Un poquito. Incorpore bien el jamón en nuestra alca soifa. Alca sofa. Alca sofa montillana. Esto es un plato espectacular. Un plato espectacular. Maravilloso. Que se podía esperar. He donado el sol. Bueno, aquí le ponemos nuestra tapa. Para que se terminen de hacer unos minutillos. Y ahora volvemos. Ya para la presentación. Amigos. Vamos con nuestra... Ya hemos atemperado nuestra... Nuestra alca sofa montillana. Y tiene una pinta espectacular. ¿Eh? Con su jamoncito. ¿Eh? Vamos... A emplatarla un poquito. Qué maravilla. Qué maravilla. Gastronómica. Culinaria. Otro triunfo de Yayopox. Y... 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 Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.